¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita y el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos muffin de coco con amaranto. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser media taza de harina de coco, esta es la harina que yo estoy utilizando. También vamos a usar media taza de harina integral de amaranto, es esta. Y bueno pues este par de harinas yo las conseguí en la Ecoaldea Orgánica Salvat, pero pueden conseguirlas en cualquier tienda orgánica. También vamos a utilizar dos piezas de huevo, un cuarto de taza de aceite de oliva, si no tienen aceite de oliva pueden utilizar aceite de coco, mantequilla o bien aceite vegetal, el que usen para cocinar. Media taza de azúcar de coco, azúcar mascabado y si no tienen ninguna de estas dos azúcar, pues pueden utilizar azúcar estándar o bien el endulzante que sea de su preferencia. Una cucharada de vainilla y también vamos a utilizar una taza de leche, puede ser leche de almendras, de arroz, de soya, la leche que ustedes prefieran. Incluso pueden utilizar yogur natural. Vamos a empezar con nuestra preparación. Así que en un recipiente vamos a poner la mezcla de las dos harinas. Les repito, es media taza de harina de coco y media taza de harina de amaranto. Si no consiguen la harina de amaranto, pueden utilizar el amaranto tal cual lo compramos en el súper o en las materias primas. También si no encuentran harina de coco, sin ningún problema pueden utilizar harina de avena o bien hojuelas de avena. Vamos a ir agregando entonces todos los ingredientes que ya hemos medido a nuestro recipiente. Y en los ingredientes se han olvidado mencionarles que vamos a utilizar una cucharada de polvo de hornear, que es el que yo acabo de poner. También voy a agregar la cucharada de vainilla. Y ahora sí, vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes. Pueden hacerlo con el batidor de globo, pueden hacerlo en la batidora, incluso pueden colocar los ingredientes en el vaso de la licuadora para que sea más rápido. No se espanten si ustedes ven que nos queda una mezcla pesadita, es la consistencia que va a tener. Ahora, con una cuchara de helado yo voy a ir llenando nuestros moldes. Y bueno, pues una vez que hayamos llenado los moldes, no es que ustedes tengan que hacer esto. Yo tengo arándanos en el refrigerador, así que le voy a colocar unos cuantos a los panecitos. Pero les repito, esto es totalmente opcional. Voy a cubrir los arándanos con la misma masa o la misma preparación del coco. Y vamos a llevar a hornear por aproximadamente unos 25-30 minutos a 180 centígrados. Pero recuerden que eso depende mucho del horno de cada una. Así que yo los voy a llevar al horno. Una vez que estén listos nuestros muffins, así se van a ver, están muy, muy ricos, huelen delicioso, están muy suaves. Así que voy a sacar uno para que ustedes vean la consistencia que tiene y realmente se los recomiendo. Estos muffins son una muy buena opción si ustedes están intentando dejar las harinas. Porque, pues como vieron, no estamos utilizando harina de trigo, sino estamos usando harina de coco y también amaranto. Ahí se ven los arándanos. Vamos a partirlo. Están muy, muy suaves, eh. Miren nada más, qué ricos se ven estos panecitos. Ahí se ven todos los arándanos. Ustedes pueden ponerle arándanos o cualquier otra fruta. Incluso les decía que no necesitan llevar fruta. Así solo son muy ricos. Y pues espero que esta receta les haya gustado. Que no olviden compartir el video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta. Y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias. 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 Gracias.